De poder, ya pensaré de él Y me hace que ir a solamente por él Lo que es que es mí, llora por mí Y hasta mi abuso no le abres a él Lo que es que es mí, llora por mí Y hasta mi abuso no le abres a él Lo que es mí, llora por él Muy bien Y sabe que cuando estuve en ese mundo de la fama del rudo Dino Rigorde Nosotros fuimos famosos del 95 al 2001 En el 2001 el Señor nos llama a nosotros para que seamos libres Yo fui esclavo de... Usted no se imagina de cuántas cosas Y si Dios me liberó a mí Si Dios me llamó a mí ¿Cómo no hará contigo y con tu familia? ¿Ve? Si él me levantó de allá Si me rescató de allá Y me hizo libre Para que hoy pudiera sonreír Para que hoy pudiera decir que estoy feliz en el nombre de Jesús Antes yo pensaba Que la felicidad estaba en la boca En cambiar de cara En cambiar de mujer En tener cosas Pero Cristo me enseñó Que la felicidad está en aceptar a él En el corazón Y la alma a todos ¿Ve? Cuando acercas a Cristo en el corazón Y a ti nada se va a hacer falta Porque Cristo te lo entrega todo El novio te va a dejar y todo intenta Y tú dices Qué bueno que te fuiste Para poder ser tranquila Yo soy libre En el nombre de Jesús Esta canción dice así Declaró mi libertad Que las ganas de este mundo No salvo a aquel mundo más Declaró mi libertad Que las alas del pecado Desde allá no se desplazó Y al pasado mi igualdad Declaró mi devoición En el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas De la namorada Y al pasado mi español Porque las alas del pecado Declaró mi libertad Que las alas del mundo De la namorada Que el mundo más De la namorada De la namorada De la namorada De la namorada Y al pasado mi igualdad De la namorada Y cetlaró mi devoción En el nombre de mi Cristo Fueron rotas las cadenas No puedo quitar la razón que se no me empezó No me puedo gritar y, no me puedo gritar Siempre me puedo gritar Yo no sé qué será pasar Me lo vuelveife desde el final No me quiero, no me lo he No soy tú, no me voy a quedar Ya, 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 ya Porque no le da nada Gracias por ver el video.